Música ¡Ay, ay, ay! A la gente que nos ve por YouTube Allá por el canal Moyo84 Estamos en Ule Sonora con el trofe ¡Sin contacto! A los hermanos de la Unión, salud Música 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 ¡Es el contacto! ¡Hay más! ¡Un acuerdo! La iglesia de los altares Se llama El Codrante ¡Ah! ¡Y arriba una sonora! Música Música Cuando se va a dotar del mundo Que es guapalloso, se va a bailar Cuando se va a dotar del mundo Que es guapalloso, se va a bailar A los baños de la Unión Y me deje deje para gozar A los baños de la Unión Y me deje deje para gozar En Hermosillo Baila En Núrez Baila En Costezuma Baila En Cumbas Baila En Rancho Viejo Baila En El Seguro Baila En Núrez Baila En Los Podep Baila Baila ¡Baila! Cuando se va a dotar del mundo Que es guapalloso, se va a bailar Cuando se va a dotar del mundo Que es guapalloso, se va a bailar A los baños de los Dayacus Mimera que tenga para gozar A los baños de los Dayacus Mimera que tenga para gozar Pati de Pez, Diana Siqueiros, Ramón Perluso, el Carnito, la Dianita, el Luis, la Minipata, la Depandita, la Dianita, la Dianita, la Dianita issa Saiga Daiva Los Vegaça, Los del Contacto, El Ingeniero, Los Candidatos, El Luis Brufe, José Manuel, Ángel Núñez, Rubén Navarro ¡Ey! ¡Yayay! ¡Nuevo, nuevo del Contanto! El sábado, guapalloso ¡Se va! Vámonos aquí, estamos con esta pieza, venadita sabrosona, los hemos a promocionar para el quinto material del Contanto Norte